¿Qué quieres decir con eso? Es una orden de la junta directiva, no hay nada que hacer. ¿Por qué nadie me avisó de esa decisión? Se supone que soy un miembro de la junta. Recibimos una orden escrita al respecto. ¿Dónde está esa orden? ¿Acaso vieron mi firma en ella? No pueden hacer nada sin mi firma, ¿entendieron? De acuerdo con la orden, su autoridad para firmar ha sido inhabilitada, señor Berg. De ahora en adelante, primero debe hablar con el señor O'Nur. ¿Qué? Eso es efectivo, señor. Recibimos la orden esta tarde. Está bien. Salgan. ¡Fuera de aquí! ¡Faltita familia! ¡Nah! ¡Muchas gracias!